A la espera del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, así se encuentran los simpatizantes de Álvaro Novoa, tras la sentencia que dispone que se acepte la candidatura presidencial del empresario. El auto de ejecución de sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, esta es una sentencia de última instancia, de inmediato cumplimiento. Sánchez explicó qué pasaría si el CNE no da paso a la inscripción. Tiene que cumplir la sentencia o incurriría en delitos penales y delitos electorales. Ellos van a proceder tal como lo manda el Tribunal Contencioso Electoral. En caso que se acate la sentencia, el CNE debe dar un plazo de 10 días al Movimiento Justicia Social Lista 11 para la inscripción. Y vamos a nominar candidatos para todas las dignidades a nivel nacional en estas elecciones 2021. De esta manera, Novoa de 70 años no pierde las esperanzas de buscar su sexta candidatura presidencial, cuya papeleta tiene hasta el momento a 16 candidatos oficializados. Informo para Última Hora Ecuador, Jefferson Merchan. Ecuador, adelante, adelante, Ecuador.